hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara y feliz miércoles espero que la estén pasando bien disfrutando al máximo y bueno tratando de sacarle provecho a una nueva semana no semana laboral para la mayoría quiero comentarle ya que están empezando a conectarse y mi crónica de hoy tiene que ver con una de estas historias raras exóticas interesantes que es como cuando por ejemplo una persona o alguien un grupo hacen cosas raras no en este caso en particular del que les quiero hablar hoy ocurrió en carolina del norte justamente allá había un señor de que se llamaba james es un señor estadounidense 70 años el anciano verdad este este caballero resulta ser que tuvo la desgracia de toparse con tres muchachos aparentemente latinos según dicen y al menos es lo que la policía asegura estos tres individuos uno llama maría el otro jonathan y el tercero de 16 años no la policía no ha revelado la identidad porque debido a su edad es considerado un menor infractor entre comillas no resulta ser que estos tres individuos en un cementerio de la ciudad de rally carolina del norte dice la policía que asesinaron de una forma cruel despiadada y sanguinaria a este señor james de 70 años lo asesinaron y pues hasta el momento eso ocurrió el pasado 29 de mayo pero apenas han capturado estos tres individuos y los tres ya están presos esta chica maría tiene 18 años jonathan tiene 19 pero ellos tienen ya tres años delinquiendo la policía los ha capturado en múltiples ocasiones a ambos por posesión de drogas los ha capturado por resistirse al arresto conducta desordenada etcétera pero en el caso de jonathan incluso lo han arrestado por robo a mano armada lo han arrestado por allanamiento de morada o lo que le llaman home invasion o invasión de un hogar la verdad son delitos muy graves en el caso de que ellos resulten culpables del asesinato de don james pues obviamente va a pasar un buen tiempo en la cárcel si es que no todo el resto de su vida no pero la forma en que la asesinaron la policía no ha dado muchos detalles para no intorpecer la pesquisa pero da lugar a bueno al principio cuando la policía llegó al lugar este fue porque alguien llamó y dijo mira van tres individuos saliendo en dos vehículos de un cementerio a eso de la medianoche del viernes cuando la policía llegó verdad ellos suponían supusieron que tal vez se trataba de unos sacadores de tumba supusieron que tal vez alguna iniciación de pandilla pero no tardaron en darse en en toparse con el cuerpo de este señor de este anciano de 70 años y pues descubrieron de que en realidad había sido apaleado sin piedad al final de cuentas no hasta el día de ahora no saben si es que el señor james estaba ahí por casualidad ese día y se lo toparon o si es que lo llevaron secuestrado con engaño con amenaza punta pistola no se sabe todo eso está bajo pesquisa pero pero es horrible el caso no y sin duda alguna tres jovencitos 16 18 16 19 años que deberían estar pensando en estudiar en superarse o por lo menos en aprender un oficio para el día mañana sobrevivir y por ganarse la vida honradamente ahora están viendo ya tienen que ir pensando cómo van a sobrevivir en prisión porque de ahí le van a estar un buen tiempo no son casos horribles que a nosotros como padres nos tienen que llamar nos llaman la atención y nos tienen que despertar una alerta no porque al final de cuentas pueden ser nuestros hijos también el día mañana los que se vean involucrados en una circunstancia de este tipo y pues bueno de eso trata mi crónica de hoy ahí está la carita de jonathan la carita de maría jovencitos niños arruinando sus vidas niños exponiéndose a cadenas o sea condenas horribles y bueno al final de cuentas pues cada quien obtiene lo que lo que cosecha no cada quien cosecha lo que sembró y pues obviamente cada persona es arquitecta de su propio destino y de su propia vida si queremos vivir mal si queremos tener un resultado malo pues obviamente hagamos malas acciones y al final de cuentas estos muchachos son los que van a pagar por sus fechorías ese mi crónica de hoy ahí está el enlace que les acabo de dejar están las fotitos de los individuos y esperemos verdad que no se vuelva a repetir ahora existe la posibilidad de que haya sido un rito satánico dada las circunstancias en las que encontraron a este señor verdad horrible o sea así de despiadado este señor james muy reconocido en su en su área en rally carolina del norte por piloteaba le gustaba pilotear aviones de control remoto y el señor es muy querido decían que tenía un corazón jovial etcétera lastimosamente pues ya no existen que en paz descanse el caballero y estos individuos pues van a tener que rendir cuenta de la justicia por su muerte hasta pronto mi gente cuídense a su amigo y su reportero mario bevara recuerde lo ven primero aquí y compartan este vídeo por favor